En mi calle amores se me fue la vida, en mi calle amor... ¡Qué maravilloso día para poder pasear! Mira, ya yo cómo vine a pagar impuestos, la princesita del barrio. Eh, una, tienes que dar dos en la cadena. ¡Ya! ¡No! ¡Suélteme, pelafustanes! ¡Ay, quién lo va a defender! ¡El chapulín colorado! ¡Robin Batman Superman! ¡Ajá! ¡Yo! ¡Goroco! ¡Me hirieron! ¡La van a pagar! ¿Y qué piensas hacer, ah? Usar tu arma secreta. ¿Y cuál es tu arma secreta, ah? ¡Ya sé, ya sé! ¡La barriga! ¡Bum! ¡Oralito! ¡Encebollado! ¡No! ¡Los rayos catódicos! ¡No! 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 ¡No ¡Buenas!